¡Disfruta largo y tendido todo lo que quieras comprar con las tarjetas del BFC! ¡Las únicas que te dan hasta 5 años de financiamiento! Y si prefieres, compra en los comercios afiliados a LlevoMás con un crédito adicional aprobado de inmediato. Vive ahorita y paga con calmita con las tarjetas del Banco Fondo Común. Y llévale también todos los regalitos a mamá con 5 años para pagar. ¡Quierala ahorita y paga con calmita con las tarjetas del Banco Fondo Común! ¡Gracias por ver el video!